Tengo en una libreta tantas canciones, tiene tu nombre y tengo razones para buscarte y volverte a hablar Dice en esa libreta sin más razones, la hora, la fecha y los corazones, dice calle San Sebastián Y si tengo que escoger, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan, yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Gracias por ver el video